Música Queridos niños, niñas, queridos profesores y profesoras, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, esperemos que este año 2018 sea un año lleno de buenas experiencias, lleno de muchas alegrías, tenemos una gran cantidad de proyectos que estamos echando a andar, además de los que ya vienen con nosotros de mucho tiempo atrás, y a seguir adelante, a seguir luchando por todo lo que queremos, luchando por nuestros objetivos y por nuestras grandes metas. Música Hola, soy Yasmín Navarro, del quinto B. Hola, mi nombre es Camila. Hola, mi nombre es Maximiliano Enrique, soy del curso sexto B. Hola, mi nombre es Felipe Navarro. Hola, mi nombre es Patricio Vergara. Hola, mi nombre es Trinidad Poblete. Hola, soy Matías Canales y este es el reporte de los deportes. Hola, darle la bienvenida a cada uno de los estudiantes, profesores de la Escuela de Estados Unidos. Damos comienzo a este nuevo año escolar, esperando lo mejor de cada uno de ustedes, ya sea en lo académico, en los talleres, tanto deportivo como el nuevo taller de periodismo. Es desearle a cada uno lo mejor para este año 2018 y lograr lo mejor en este gran desafío que tenemos en la tarea de educar. Con mucho cariño, su profesor de lenguaje, Claudio Díaz. Música Y eso, ¿y posiblemente pueda aprender a expresarme mejor? Música 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 Música